...que tiene la capacidad portuaria para recibir y atender tres naves de este tipo a la vez. La llegada del salario hoy día en realidad es un marco mito que refleja el desarrollo, la política de desarrollo portuario a la que ha estado experimentando Chile, que permite justamente recibir marcos de esta envergadura. Y eso no es una casualidad, es el resultado de un proceso de desarrollo que ha tenido a largo plazo. La descarga de la nave decorará en promedio 36 horas. Cuatro turnos de 90 personas cada uno trabajarán de manera continua, a razón de 110 contenedores por hora. Un desafío importante para un puerto que por su movimiento de carga hace rato superó a Valparaiso como puerto principal. Tenemos que tener mucha precisión, cálculo, mucha responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos y hacerlo de la mejor forma posible. Antiguamente, ya que ser honesto, antiguamente éramos como en la parte de atrás de Valparaiso. Lo que sobraba nos llegaba a nosotros. Hoy en día no. Hoy en día nos sentimos orgullosos de recibir estas embarcaciones y de tener bastante trabajo. La llegada de este tipo de naves se incrementará en los próximos años y será enlatónica en el comercio internacional. Por ello se hace imperioso que el Estado determine dónde se construirá el megacuerto que se proyecta para la zona central. San Antonio corre con ventajas. ¿Por qué? Porque tenemos espacio suficiente, porque tenemos personal suficiente, porque tenemos una organización, porque tenemos la conectividad no solamente vial, sino que también ferroviaria. El Flavia estará en San Antonio hasta el próximo sábado, cuando leve anclas y se dirija al puerto de Cornell, en la región de Viu Viu.